Oh, 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 oh Haztele.tv Es fin de semana Y por la mañana Llegó la alegría Para disfrutar Es fin de semana Y por la mañana El cuerpo lo sabe Y quiere bailar Es mi viernes, es tu viernes Es momento de compartir Entrevistas musicales Hoy te vamos a divertir Es mi viernes, es tu viernes Es momento de compartir Entrevistas musicales Hoy contigo, Erika Ruiz Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Feliz y maravilloso Viernes Estamos en una transmisión más Felices de compartir Con ustedes un día Ya más relajado Un poquito más Como dice el dicho que es viernes El cuerpo lo sabe Pues así es como deseo que Ustedes reciban esta transmisión En el día de hoy Que va a estar llena De colores De magia, de energía De letras maravillosas Yo estoy muy feliz Porque hoy Después de algún tiempo De estar espiándola Por Instagram Y ver y disfrutar De sus trabajos maravillosos Y unos diseños Que ya verán ahora Tengo a la diseñadora Susana Elizalde Susi, bienvenida a mi viernes Muchísimas gracias Ari Es un placer estar aquí Acompañándote en tu programa Y muchas gracias por la invitación Feliz de estar aquí Con ustedes Qué bueno, qué bueno De verdad que Que pudimos coincidir Porque si no No sé qué hubiera tenido que ir a hacer A dónde hubiéramos tenido que ir a grabar Pero Fíjate que Bueno, como les comentaba En un principio Yo a Susi La 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 busqué por Por Instagram Más bien no la busqué Te encontré Era lo que estaba buscando Saben que hago Lo de las pasarelas Las pasarelas con causa Y estaba Dándome a la tarea De buscar algo Algo Pues es que Podemos decir que hay Una amplia gama De diseñadores Y diseñadoras Con Con piedras Con Semillas Con plata Oro Fantasía No sé Whatever Pero La realidad es que Hay cosas que pueden Transmitirse Y de verdad que Yo vi su trabajo Y así de Fue una y otra Y yo así de Ay No me va a alcanzar Creo que ya debo mucho Quiero todo Quiero toda su página Todos sus collares Pulseras Anillos Están increíbles Y miren Mírenme Ahora sí que voy a estar Como mi abuela En paz descanse Que así de Miren 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 Me las quité Miren nada más Que hermosos Diseños En verdad Están Maravillosos Y me gustaría Si me pudieran Apoyar los de proyección Les digo De producción Los que estamos aquí En la mesita Los de la tabla Por favor Que los chequen Porque están Bien 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 Padrísimos Bien lindos Y mientras los Vamos viendo Susi Cuéntanos un poco ¿Cómo es que Llega a ti El amor Por armar Por diseñar Este tipo De collares Pues mira A mí Siempre me ha gustado Mucho la plata Pero también Me ha gustado Mucho también Las piedras Entonces entre Que de repente Veía algún collar Que tenía plata Pero me gustaba Solamente unas cuantas Piezas Y lo veía Unos collares Con piedra Pero se me hacían Muy sencillos Pues empiezo A armar Y desarmar Y armar Lo que más o menos A mí me Me empieza a gustar Tomo solamente Un curso Para cerrar Collares Para que no quedaran Ahí todos Todos mal hechos Arreglados Exactamente Y empiezo a armar Claro que empiezas a armar Empiezas a comprar piedras Y te das cuenta Que hay unas piedras Que te venden Que no están lindas O que te gustan De la primera Y luego ya cuando las ves Pues no es cierto Que sean piedras Y al momento De empezar a trabajar Con piedras Este Me relaja Es algo Es algo que me relaja Y esto empezó Como un hobby Como un hobby Para bajar niveles De estrés Cuando trabajaba En banco Aquí ni se maneja Eso del estrés No, no se maneja El estrés ¿Verdad? Sí Pero me doy cuenta Que sentarme Y empezar a trabajar Con las piedras Me relajaban El ver Cómo las iba a combinar Y cómo empezar Este Armar Y qué diseño Me quedaba exactamente A mi cuello Ni muy largo Ni muy corto Sino como yo quería Que quedara Y así empiezo Hasta que llega un punto En que me dice mi esposo ¿Qué vas a hacer Con todo lo que tienes? Pues puedes decirle Que ya tienes una amiga A la que puede ponerse Todo lo que tienes Y ya una amiga Me empieza Y me dice Que mis diseños Se podrían empezar A vender Que eran cosas lindas Que la gente Sí le llamaría la atención ¿Por qué? Porque ella se los ponía Claro Entonces pues empiezo Así un poquito Y empiezo más que nada Con Facebook Y en Facebook Empiezo a tener Muchos seguidores Y tengo poco tiempo Que empecé Con la página de Instagram Pero es cosa De que mis diseños Son prácticamente únicos O sea no hago Si no hay el doble O sea que los dos iguales No puedo hacer Ni cuatro Este mismo jueves Acabo de postear Cuatro collares Y ya no los tengo Entonces gente Que me sigue en Instagram No son productos Que están a la venta Porque hay ocasiones En cuanto los pongo Se fueron Se fueron Y ya no hay más Oye Aparte es todo súper padre Porque Este Pongo que vas a estar En el programa Y inmediatamente Quiero este azul Lo tienes todavía O sea yo así No inventen O sea no era No era como para venderlo Pero ya lo están pidiendo ¿No? Entonces eso habla De la De verdadera La creación que tienes Que es de verdad Te jalan O sea digo Yo también amo Las piedras Me fascinan De hecho De hecho en su casa Tengo en este Muchas piedras Porque yo daba Terapia de Con cristales ¿No? Entonces tengo Toda mi Mis bol Y todo ahí Con cuarzos Y me encantan Me fascinan No si Y las piedras Te transmiten Una cierta energía El color de una piedra Te transmite O te pueden transmitir Tranquilidad Las piedras rojas Que te dan Como ese tipo De energía Las piedras de café Como lo que es este Por ejemplo El ojo de tigre Que te enraiza Que te jala O piedras que te calman Inclusive por ejemplo Las piedras azules Que están mucho Para la comunicación Que te permiten hablar Lo que son las turquesas El lápiz lazuli Que es un color Un poco más índigo Pero te ayuda Te asienta Es como más para meditación Entonces es Una Muchos de los que me siguen Es porque les gustan Mis collares O algunos Porque están buscando Alguna piedra En específico Y yo creo que ven la piedra Y dicen Oye, esto es mío Te jalan, claro Claro, de verdad Que es bien cierto Luego es bien difícil Porque te comentan Que cuando estás viendo Las piedras Y bueno A mí me pasa Yo veo tus collares Y yo quiero todos O sea, quiero todos Pero realmente dicen Quédate con el que Al principio fue El que te llamó Es el que te jaló Y es algo a veces Que tienes que Literalmente trabajar Te digo Yo sé también El significado de las piedras Y por lo de las terapias Y sí Hay cosas Que tienes que Trabajarlas Y que pues bueno Obviamente Si las pones En tu cuerpo En tus muñecas Pues mucho mejor Para poder recibir La energía que necesitas Mira Y finalmente Pues mira Las piedras Son minerales Toda la composición De una piedra De cualquiera Son minerales Ya tendrán calcios Tendrán zinc Tendrán Este cobre Tienen hierro Y demás Y muchas veces Las pastillas Que nos tomamos Pues es eso Claro que la piedra Está en contacto contigo No tiene lo que Una pastilla Ni nada Pero es también Es lo que una persona Le pone a la piedra Es la creencia de uno O sea Tengo un cliente Que llegó Y me dice Oye mira Esta piedra Es una obsidiana He estado conmigo Y en todo Y tomo la piedra Y no No se lo dije No era una obsidiana Era una resina De plástico Pero Él creía Y él Esa era su amuleto Nunca le dije nada ¿Por qué? Porque tú a veces Le pones una fe En algo Totalmente de acuerdo Totalmente Tú pones esa fe Y tú crees Que eso es lo que es Y en cierta manera Pues te sientes A veces Como que la autoestima Te sientes más seguro A lo mejor Ese amuleto Esa piedra O cualquier cosa Que uno trae Te transmite Una seguridad Y la seguridad Ahí está La estás proyectando Sí totalmente Claro Y bueno Fíjate Bueno Creo que te comentaba La vez pasada Que nos vimos Este Del ojo de tigre Que es una piedra Que sobre todo Que la Mayormente la usan Los hombres también Igual que la obsidianan Porque es como que Más para ellos O entre comillas ¿No? Sí Porque Mi hermanito Le puedes poner cualquiera Y él se pone lo que sea Pero En una ocasión Fuimos a un lugar Que me encanta Ya habíamos platicado También ahí Este De Tepoztlán Sí Una pulserita De verdad No sé Algo así Como esta Que traigo aquí Pero era De ojo de tigre Ay Dios mío De verdad Que hay gente Que de verdad Se pasa de lista Porque bueno En este caso Yo te puedo decir Ay pues que nada más Es meter y meterle Al resorte Y esta tiene Por lo menos Tu El cosito De plata Y sabes No 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 O sea Carísimo O sea Arriba de mil y piquito La pulsera Yo así de Digo Yo entiendo Y valoro Porque te digo Amo las piedras Amo el detalle Pero sobre todo Se ve la creatividad ¿No? Y el señor Sí la verdad Pues lo que tenía Era un súper rollo Increíble Que no Yo te voy a decir Ese clásico Que finalmente ¿Quién no tiene problemas De amor Dinero Trabajo Ya sabes Y así de Ese señor Se lo está Enrollando Dije Por mil seiscientos pesos Y que me echen un rollo De esos Dije Es neta Y fui ahí Al Taj Mahal Que también venden Collares Y bueno Obviamente El ojo El ojo de tigre Sí el ojo de tigre Y la pieza de pieza Tú sabes En cuanto cuesta Sí ¿No? Entonces fue así yo de Me voy a comprar uno de esos Y me voy a vender Y me voy a salir Enfrente del señor Guilla No Sí exactamente Hay cosas muy pasadas De listos ¿No? Hay piedras Este Que yo manejo Que no son caras Y hay otras Que son caras Y es cuando yo empiezo A manejar Con la creatividad Esta pieza Este Por ejemplo En este caso Es una obsidiana Y no se alcanza a ver No se percibe Pero es una obsidiana Arcoiris Llega una gemologista De Estados Unidos Creo que era de Arkansas Y me dijo Oye me dijo Esa pieza que tienes Es una obsidiana Yo lo sabía Pero es una obsidiana Arcoiris Y es bien difícil Y son mucho más caras Por supuesto A encontrar Le dije Qué bueno que me dices Si la vendes Vende la cara O véndemela a mí No le dije ¿Sabes qué? Esta es de las piezas Que se queda conmigo De las mías de mí Sí Exacto Tiene unas piezas maravillosas Increíbles Créanmelo Sí Este por ejemplo En este caso Este collar Es una turquesa Pero ese tono verde Que le da Es una combinación Que tiene crisocola Esta pieza Yo la encontré En Bogotá Con un proveedor En Bogotá Y cuando la compré Hice otros dos collares Porque al momento De combinarlas con plata Bueno pues el hilo Me da la oportunidad De hacer más piezas Pero ya en la última Dije no Esta me la quedo Porque ya no volví A encontrar esta calidad Y cuando yo regresé Aquí en México Yo estuve viviendo En Bogotá tres años Y es donde he encontrado Unas piedras maravillosas Unas piedras hermosas Hermosas Y dije yo Pues voy a ir a México Y claro que me voy a encontrar Una hermosura de piedras Sí totalmente Claro que me encontré piedras Pero también es mucho La calidad O sea Si tú vas al centro Encuentras cantidad de piedras Pero la calidad Tiene mucho que ver O sea Los hilos que te venden Van desde una calidad Hasta la calidad Como de cincuenta a mil Hasta la calidad Z Y es triste Porque tengo clientes Que llegan de repente Conmigo Y me dicen Mira Este me lo compré En una tienda Carísima Carísima de París La veo Y tiene piezas chuecas Pues o sea ¿Cómo es que pagas algo tan caro Y no tengan el cuidado En la calidad? Sí claro Por supuesto Fíjate que Mi hermana también es por ella Que conocí Que te comentaba Que para armar Y cosas así Y ya Ya saben que yo Todo le entro Yo todo hago ¿No? Yo voy a armar Fui Con prena Obviamente no me armé Ni Nada ¿No? O sea ¿Sabes qué me hice? Que me gustaba mucho Y era cuando estaba En lo de las terapias Y todo eso Unos malas Que me hice Uno de coral Otro de Este Ay Amatista Y otro de obsidiana Obviamente pregúntame Dónde quedó el de obsidiana Y el de amatista Desaparecieron No sé Me re Te digo que tengo Veinte mil ochocientas piedras Por ahí soltas Pero obviamente Ves y ves la calidad Y así de Bueno Ustedes he hecho en México O sea yo Bien decía Por ahí este Ahí se va Y no Es que hay calidad De verdad Es cuando empiezas Y valoras No puede ser posible Que alguien Pues vaya Te venda cosas Así No Y inclusive Por ejemplo Este En esta pieza Al momento Yo de hacer esta pieza Cada pieza va pesada O sea Puede ir desde Once gramos Once punto tres Las más pesadas Quedan en el centro Y tal vez Las que quedan en el centro No sea la más bonita Pero es la más pesada Porque si no Al rato vas a traer Un collar Que lo traes Todo movido Todo chueco Entonces Ay miren que interesante Eso No lo habría pensado Hasta las piezas Tienen que ir pesadas Inclusive Este Las piezas de plata Que están aquí Hay una diferencia En gramos Y hay que tener Ese cuidado Ahora yo Todas estas piezas Como eran piezas Que hacía para mí Pues tenían que quedar Mejor todavía Entonces cada pieza Que yo hago Es como si fuera Para mí Termino una pieza Y me la pongo Y tiene que quedar bien Y no me tiene No la tengo que sentir Incómoda Y hasta que yo estoy Al cien por ciento Es una pieza Que yo pongo Ya puede ser en venta En venta Exactamente ¿Dónde te podemos Encontrar Susi? Bueno mi Instagram Es este Susana Elizalde A Y Facebook Es la misma La misma dirección Susana Elizalde A El único punto Que yo tengo Como un tipo Showroom Es en el bazar De Arfli Que es cada dos semanas De hecho este fin de semana Voy a estar en el bazar De Arfli Que es en Julio Verne Ciento dos En Polanco En Polanco Sí En Polanquito Ahí nos pueden encontrar En ese rinconcito Y ahí cada dos semanas Yo ahí estoy Todos los que me Contactan por redes Yo si les digo Es muy importante Que vayan Y se prueben el collar Claro Porque un collar Te puede gustar En la foto Y al momento Que te lo pones No te queda Y puede estar uno Que ni piensas Que es para ti Pero te lo pones Y es como si Fuera tu outfit Perfecto El más básico O inclusive Hasta el más barato Puede ser la pieza Que te levanta muchísimo Perfectísimo Bueno pues Ya saben Donde pueden encontrarla En redes sociales ¿Algún teléfono? Susi Sí 554024 9156 Ahí me pueden encontrar Y cualquier cosa Alguna piedra Que estén buscando En especial Con suerte Y la puedo tener Perfectísimo Y bueno pues Obviamente también La vamos a tener En la siguiente pasarela De Moda Mujer México Ya saben que vamos a estar En el Museo Sumaya Y bueno pues Ahí podrán ver Pues modelando Estos grandiosos diseños Ya por ahí Ya vi dos que tres Que yo quiero Todos quiero Todos quiero No más que lo que va a estar bueno Va a ser la pagadera Nos vamos a tener que hacer socias Del programa Bueno Nosotros vamos a un corte Y regresamos con música Ya está aquí Un súper cantador Ah lo adoro Muchísimas gracias Y además viene Con una súper amiga Vamos a un corte Y regresamos En mi viernes Fue en estas aulas Y en estos pasillos Que durante más de cuatro años Y medio Tuve la oportunidad De adquirir conocimientos Cultivar buenas amistades Y reforzar valores Que rigen mi vida En mi gestión Al frente de Jardines de México Trabajando con responsabilidad Y honestidad Y en conjunto Con un grupo multidisciplinario Hemos podido colocarnos Como un punto emblemático Del estado de Morelos Y llegar a ser reconocidos Como el jardín floral Más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx Y conoce nuestra oferta académica ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Consulta su médico. Rehidrátate con el balance perfecto de agua. Rehidrátate con el balance perfecto de agua. a ver quién es mi invitado el día de hoy. Bueno, pues, él empezó desde muy chico, muy, muy pequeño, y, bueno, me gustaría que mejor él nos explicara y nos contara cómo es que le empiezan a brotar todas estas letras, todas estas canciones que de verdad te hacen volar, te hacen, pues, si estás triste, si estás desolado, ya te partió la torre. Ya no las escuchas, por favor. Que si no te la vas a pasar, llore y en la lloradera. Y llórale, 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 ¿no? Pero, pues, bueno, yo quiero recibir con un fuerte aplauso a Salvador Aviña. Hola. Nuestro viernes, hola, ¿cómo estás? Así es, mi viernes, tu viernes, su viernes. Nuestro viernes. Así es. Cuéntanos un poco, Salvador. Gracias por invitarme, gracias. No, hombre, al contrario, para mí es mucho más que un honor tenerte aquí en nuestra casa, Estel. Créeme que yo ya te había escuchado, pero fíjate que no había tenido como la oportunidad de saber toda tu historia y de escucharte ahora que estuvimos en el evento, pues, ahora sí que ya por obvias razones, pues, sí, ya tienes que leer. Que nos partieron el queso porque, pues, nada de lo que teníamos previsto para ese día sucedió. Pero, pues, tuvimos que casi, casi decir, Salvador, y ya. Órale, ámame. Órale. Venga, plálogo. Porque empezó a llover fuerte. Sí, nos cayó enormemente la, la, este, la lluvia, pero fíjate que estuvo padrísimo porque no se fue nadie. Y eso estuvo maravilloso. Sí, claro. Bueno, es que la lluvia no, no sería como motivo de irse a ningún lado, ¿no? Nomás hay que guardar las cosas que se mojen, que no se descompongan y ya, la lluvia es preciosa. Pero sí pensamos que iba, la gente cuando empezara a lloverse iba a desaparecer porque aparte no había como mucho techo donde guardarse. Y la gente vio cómo se acomodó. Claro. Pero estuvo ahí. Yo vi una publicación que en una decía que eran 5,000. Ayer, antier, platicaba con esta esmeralda. Y fueron alrededor de 9,000 asistentes en este grandioso evento. ¿En serio? Mira. Fue maravilloso. Y, pues, bueno, tampoco se pudo disfrutar de todo como se hubiera ameritado, pero... Pero habrá otras ocasiones en las que sí se pueda hacer, ¿no? Definitivamente. Además, creo que parte de estar vivo es que las cosas no salgan como tú lo planeas. Así es. Está padre porque te dice la vida, no, chiquitín, no, no es como tú digas, el mundo es muy amplio. Pero se disfrutó, se disfrutó. Claro. Fue maravilloso. Celebrar la mexicanidad, ¿no? Y todo el talento de los artistas que estaban participando. Increíble. Increíble. Fue maravilloso. Fue muy padre. Realmente, el estar, ser parte de un lienzo de los artistas gráficos está... A mí me ha tocado que me maquillen Esmeralda y Ricardo. Y sí, tú eres el lienzo de los artistas. Nunca me había pasado y es muy divertido. Padrísimo. Muy divertido y es un honor ser el lienzo de eso, ¿no? Así es. Cuéntanos, Salvador, ¿cómo es que inicias? Pues la depresión, ya sabes. ¡Pinches viejos! ¡No! La depresión de que las cosas no salen como tú quieras. Exactamente. Siempre fui así como alejado de los deportes, digamos. Ok. Nunca me gustó hacer deportes porque me aburría a perseguir un balón. Perseguía muchachas. Esa es la verdad. Entonces, me empecé a involucrar con muchachas, ¿no? Empecé a tener mis primeras cosas preciosas, ¿no? De emociones. Y mis primeras cosas no preciosas también de emociones. De que la muchacha quería a otras personas que no era yo. Y luego piensas, pues, estabas fritito y estabas gordito. Pues, ¿qué no quedaba? De emociones. Tienes que hacer ejercicio, maldito gordo. O sea, eras gordito de chiquito. Era gordito, muy gordito. Era flaquito y luego pasó algo y ¡pum! Fui gordo. Y luego fui gordo en la prepa. No. Y en la universidad, imagínate. Horrendo. Cuando empezaba el apogeo. Pero pensé que eso era feo, pero no. Es más feo ahora no ser. O sea, es mejor no ser gordo ahora. Y mis compañeros ya son gordos y pelones. Todos mis amigos guapos. Bueno, pues. Un saludo a mis amigos guapos que son gordos y pelones. ¡Qué malo! A todas esas muchachas que me rechazaron. Miren. Se hubieran esperado. Aprendí a cocinar y todo. Mi vida. Me hice cantautor, canté canciones. No para ustedes. Estuvo padre. Siempre escribía en la primaria. Escribía poemitas, ¿sabes? Súper cursi y esas cosas. Fui una persona muy cursi. Ahora no soy una persona cursi, pero soy una persona romántica. Eso sí. Pero no cursi. Es que nunca le hiciste una cartita a un tipo con el cassette. Con la serpentina. Con la serpente. Para que te dijeran. Gracias, qué lindo. ¿Qué le pasa señora? Estuve toda la noche destruyendo los cassettes de los Freddy's de mi papá. De los terrícolas. De los terrícolas. De los daqueles negros. Y tuve que así, y se me rompía cada que le escribía la cartita. Ya ves, porque tienes que escribirle así en la serpentina despacito. Sí, claro. Pero bueno. Eso hizo que yo escribiera canciones. Y... Tu primer canción. Mi primer canción fue algo muy raro y muy padre. Yo trabajaba en la tienda de discos de un amigo. Un día iba bajando del metro viaducto. Ajá. En la noche y veo una tienda a medio, o sea, una accesoria con la cortina a medio bajar. Y estaban escuchando a Fernando del Gadillo, a Joaquín Sabina. Y yo decía, qué raro, ¿no? Justo acerca de la casa. Yo vivía a dos cuadras del metro. Con mis papás. Y entonces toco, porque nunca he sido muy tímido que yo toco. Y sale este tipo que se llama Leonardo, un tipo con barba, con lento. Sí, ¿qué pasó? Oye, qué padre que te guste Joaquín Sabina. Silvio Rodríguez y Fernando del Gadillo. Oye, pues estamos echando unas chelas con mi hermano. ¿No quieres pasar? Oye, sí, quiero pasar. ¡Ah! Yo soy yo para negarme. No, eran otros tiempos. Sí, exactamente. Parezco viejito diciendo esto, pero sí eran otros tiempos. Ahora no puedo entrar al accesorio porque me van a ofrecer un churro o alguna cosa. Y tú, obviamente también. Oye, no tengo dinero, me lo fías, ¿no? Y entonces, este tipo, me dice su amigo, vio que tenía algunos problemas en la casa porque no trabajaba, estudiaba y no quería estudiar porque yo quería cantar. No sé. Todo era confuso. Y me dio trabajo en su tienda de discos. Entonces, yo estudiaba, trabajaba y tenía un sueño, ¿no? Que era cantar. Él vivía por satélite, por allá, por el norte. Y hay una peña que se llama el sapo cancionero. Y me inscribió al concurso del sapo cancionero, que se llama el sapo de oro, que es un concurso de composición. Y yo decía, o sea, me dice, oye, pues te inscribí en el concurso. Oye, pero no tengo ninguna canción. Pues hazte una. Y entonces hice una cosa que dice, nuestro hogar tiene muebles de madera, de una selva que era virgen y ya no. Así, súper ecologista yo. Esa es una primera canción. Antes de saber que el mundo no necesita ser salvado. Perdóneme, progres, el mundo no necesita ser salvado. Le han pasado cosas peores que nosotros. Nosotros necesitamos ser salvados de nosotros mismos, pero el mundo no. Totalmente de acuerdo. El mundo no necesita que lo salvemos. No, no te preocupes. Somos menos que un microbio para el mundo. Entonces, gané el tercer lugar. Mira. Yo dije, wow. Míralo. Me pasaron algunas cosas muy bonitas que me marcaron mucho. Por ejemplo, me bajé en el pecero y caminando, iba caminando, pisé una cosa como de metal y veo que estoy pisando y es un arete en forma de guitarra, un arete grande, en forma de guitarra con clave de sol. Me lo guardé. Y yo tenía una guitarra de palo que me prestaban y no sonaba muy bien. Ah, sí. Tuve que meterle el micrófono y no sonaba bien. Y un amigo me prestó su guitarra preciosa, Ovation. O sea, teluco de barro, claro. Y entonces, todas esas cosas hicieron que yo me dedicaré a hacer las canciones que estoy haciendo. regalanos una canción antes de irnos a corte comercial porque ya no sé si dejarte hablar o escucharte. Yo quiero todo y siempre se me va volando el tiempo. Miren, este disco se llama Mexicanerías. Es un disco de canción de autor arreglado de una manera mexicana, producido por Vladimir Suárez en su estudio. Voy a cantar la canción que abre el disco. Se llama Un día de diciembre. Es para los que se casan en diciembre, en septiembre y en noviembre. No queda porque no rima con los otros dos meses. Ok. Yo quiero estar contigo el resto de mi vida, curarte la tristeza, reír tus alegrías. Yo quiero amanecer con tu mirada cada día, que sepas que soy tuya, saber que tú eres mía. Tú eres el amor que yo esperaba de hace tiempo, tú tienes la voluntad y la verdad del universo. Yo sé que es para siempre la vida que comienza, que yo te seguiría al fin de la existencia. Amor, que no me falten los besos de tu boca. Amor, que sean tus brazos los hilos de esta historia. Amor, voy a quererte sin miedo hasta la muerte. Amor, que hiciste eterno un día de diciembre. Amor, que es una gran compra. Voy a cantar así. Las voy a hacer cortitas para cantarlas. Sí, todas las del mundo. ¿Todavía tenemos tiempo? ¿No, ya no? Vamos a ir a un corte. Ay... Bueno, vamos a regresar con otra canción en cuanto entremos porque quiero oírlo mucho. Vamos a un corte. vamos a un corte y regresamos el viernes, su viernes Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida En mi gestión al Frente de Jardines de México trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Entonces estás agotado? Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Consulta su médico ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Estamos de regreso y bueno pues a lo que nos truje Saludor, venga ¿Quieres que cantemos? ¿Cuál quieres? Vamos a cantar esta de El Día que Me Olvidaste Es la última canción que he escrito que te decía Admiro tu arte como de eso de pesar las piedras ¿No se me hubiera ocurrido? ¿Se nos hubiera ocurrido? A nadie, a nadie, yo creo que a nadie Bueno yo pongo las piedritas, o sea sí como de tamaños pero de peso Claro, por supuesto Sí, por el peso Y otra pregunta, entonces desde que empezaste con tu composición Absolutamente todo Ya no me dediqué a otra cosa La verdad es que siempre me quise dedicar a eso desde que era niño O sea, yo no quería ser otra cosa más que cantante Cantante, ya después descubrí que podía tocar la guitarra y después descubrí que podía componer Y componer para otros todavía Y a veces componer para otros, sí Qué maravilla Eso es padre porque es divertido, es una cosa lúdica Como que es un universo, ¿no? Donde yo tengo el poder y no el poder porque justo cuando termino de hacer la canción Deja de ser mía Y se convierte en la... ¿Y qué se siente cuando escuchas que alguien más está interpretando tu composición? Híjole, es una cosa impagable Es así de ver como alguien igual se siente feliz o llora con la canción O la canta o la pide Las cosas que me escriben en el Facebook que son así agradables Pues no hay nada que pague eso Y no es que te llenen de, podría decirlo a mucha gente Que sangrón o que vanidos No, es que de verdad es como lo dice Vicente Fernández Su aplauso es lo que nos paga O sea, cuando tú ves a alguien vibrar con tu letra, con tu canción Híjole Sí, porque si no estaría cantando en mi casa, ¿no? Ok ¿Como yo? No, no, no O una canción Una canción que realmente te saque una lágrima Bueno, o sea Wow Está cañón Hacer llorar y hacer reír, ¿no? Y es logrado las dos cosas Ambas cosas Está padre Les voy a cantar Esta se llama El día que me olvidaste Canción de amor propio Les va a gustar Voy a empezar una nueva corriente filosófica que se llame Canciones de amor propio ¿No? Para la gente que lo ha perdido Que le falta O que no lo tiene ahí listo Tiene completa inspiración en el maravilloso autor Juan Gabriel Ya lo van a notar Ok A veces llega la soledad Y me acompaña a estar sin ti Y sabe del dolor que había en mi corazón el día en que yo te vi partir Con mi tristeza vivo feliz Desde tu ausencia soy libre al fin Y bien lo sabe Dios que no guardo un recuerdo para ti Yo ya te perdoné Y no quiero que vuelvas a mi vida Fue dura mi agonía Pues tuve que arrancarte de mi ser También te superé Porque dices ahora que me quieres ¿Acaso no lo entiendes? Y el día en que me olvidaste También yo te olvidé ¿Acaso no lo entiendes? ¿Acaso no lo entiendes? ¿Acaso no lo entiendes? Pero hay que cerrar ciclos No, a veces no, eh Sí hay que cerrar ciclos Pero hay cosas que son Incerrables Hay personas que son insoportables Nada más las deja a usted de ver Aunque no cierre el ciclo Así Quédate en tu loop Me alemos Quédate en tu loop No necesito cerrar el ciclo Quédate en tu espiral Hacia la colabina No, hay cosas que no hay que resolver Es que pienso que es Uno de los temas De la humanidad Con las emociones Que piensa uno Que todo tiene que resolverse O todo tiene que decir Cómo va a ser Y ponerle los límites Que va a tener Y está muy raro Porque las personas Cambiamos todos los días Así es O sea, un día quiero tacos Otro día quiero un atole Otro día ya no me gusta el chocolate Ya me hace daño ¿No? Ya me hacen daño las carnitas Porque me dan agruras Ya me hace daño tu amor Porque también me da agruras Eso Y hay que alejarse Claro Aunque no se resuelva Que lo resuelva él Porque dice Oh, ya hay que quedar En buenos términos Ay, no Que te enseñe tu mamá De inteligencia emocional A terminar Que te enseñe tu mamá De inteligencia emocional Basta Sí, claro No sé Se los recomiendo Es muy padre Esencial Pues lo padre también Es que ayer yo lo estuve buscando Lo buscas en Spotify Y tienes, bueno Cantidad, ¿eh? Son algunos Son cinco discos Más Uno que hicieron Los amigos de Fonarte Bien precioso Que se llama Sesiones acústicas Es tocado en vivo Y viene esta canción No, y en Spotify Este, te pueden buscar Y claro que está este Y ese disco Es tan padre Mexicanerías Inmediatamente es lo primero Que te aparece Claro Mexicanerías con mi sombrero De charro Ay, qué padre Es un disco arreglado mexicano No es un disco de ranchero Porque no quiero competir Con Vicente Fernández Porque Es un disco De canción de autor O sea, un tipo como yo Que decidió hacer Unos arreglos mexicanos Con Vladimir Suárez Con sus canciones Eso De eso se trata No queremos ser Ay, el disco de mariachi No, no se preocupe Ya existen esos discos No se preocupe Ok Cuéntanos Y cántanos la siguiente canción ¿Quiere una canción de dolor O quiere una canción de amor? A ver, ustedes escogen ¿Una y una? Una y una Ahorita esa es de amor propio Pero que es así Personal ¿Usted quiere una canción de amor o de...? De amor Yo prefiero de amor De amor Vamos a cantar Ok Hay diferentes tipos de amor Si lo sabe usted, ¿no? No me hable de usted Es que es de respeto Pero padre Ok Bonito No, no de que usted sea mayor Sino de respeto Aunque sí, pero No, no, no Ahora que nos trastean Fíjese que antes En los años Donde existía así Javier Solís Y esas cosas Ah, sí Las personas hablaron de usted Y era una cosa sexy Sí Es una cosa sexy y elegante No es así Como, como Educativo Es una cosa muy sexy Así de Usted me fascina Imagínese que le diga a un señor así Usted me fascina Ay Que te diga Tú me gustas ¿Sí me explico? Ya sé Es como llevarse de gata con reggaetón Y llevarse de gata con mi disco ¿No? Oh, obvio Lleve el disco Hay una visa Claro Las dos valen, ¿no? Las dos están valias Pero sí hay una diferencia de lenguaje ¿No? Totalmente Entonces Yo, fíjese que Siempre he pensado que si suele ser Se enamora de alguien Ya mejor se lo guarde a usted Porque hay gente muy envidiosa ¿No? Yo me enamoré de una muchacha Y entonces Se enteró el marido Y ya ¡Ah! ¡Qué preocupación! No nos dejaba ser felices No nos dejaba ser felices ¡Ay, no nos dejaba ser felices! ¡Esta es mi vida! ¡Ay, ya, ya! La canción La canción se llama Lo que veo en tus ojos Es un pacto íntimo Entre dos personas Que saben ¿Qué está pasando? Y no necesitan que los demás sepan ¿Qué está pasando? ¿No? Ok Es muy importante Está padre Sí Es chistoso Porque sí Yo creo que tampoco a mí Nos dejarían ¿Verdad? Yo creo que no Tampoco No, pero es que no nos tiene que dejar No, pero es que no nos tiene que dejar No, más Se cae a uno Sí Se envidiós Si le contara al mundo Lo que veo en tus ojos Si ellos pudieran verte Como lo hago yo Tal vez entenderían Lo que llevo dentro Y no cuestionarían A este corazón Si ellos supieran Todo lo que me provocas Que sin tocarnos Nos hacemos el amor Somos protagonistas De una triste historia En la que dependemos Siempre del reloj Pero te llevo dentro Siempre estás conmigo En cada pensamiento En todos mis latidos Porque me hiciste tuyo Y no puedo olvidarte Ni por un segundo Porque esto es tan perfecto En todos los sentidos Que la vida es dulce Si tú estás conmigo Y aunque no lo entiendan A mí no me importa Lo que diga el mundo Ni tu marido Ni tu marido Ni tu marido Se llama El Mundo El Mundo Hablando de que compongo Con otras personas Esta canción la hice Con un amigo Que se llama Cristian Jacobo Muy talentoso Que canta canciones gruperas Saludos Si me estás viendo Increíble canción Que nos echamos Si no Y las palabras Y la letra Y todo No que ahora las canciones Que sale cada letra So es que Eso es tu En que momento Ya cuando empieza Le cambia O sea No puede ser Claro Yo lo sé No sé Quizá hablamos como viejitos Nosotros tres Pero oigan Jóvenes Por favor Sujeto Verbo y predicado Por favor Jóvenes Señores Reggaetoneros Sujeto Verbo y predicado Y ya Basta Si exactamente O sea Letras bonitas Yo amo lenguaje Letras bonitas hay O sea Palabras O sea Amorosas Caray Como decía una amiga En que momento Te vas a enamorar Oyendo la canción Te la planta El mejor ejemplo Que fue De las primeras Que comenzaban Entonces Quien se va a enamorar Enamorar con eso Decirle a una muchacha Tus ojos son el mar O sus ojos son el mar señorita Ya le habían dicho Adiós Bye No me pegue señora Su marido No, no, no Entonces ¿Usted qué Qué tema quiere? ¿De dolor? ¿De amor? ¿De pecado? De pe ¿Tienes de pecado? Esa era de pecado Sí, totalmente Era así de Vámonos al Samuels A A romancear A romancear El varón rojo Al varón rojo Con la secretaria Muy padre Al varón rojo O a los hoteles Que tenían bares Que tenían show ¿No? El El Bali No me acuerdo Uy A mí no me tocó Porque era muy joven No me dejaban entrar a hoteles Ahora sí me dejan entrar Pero ya no hay shows En los hoteles Hasta ¿Cómo te llamas? Se me fue tu nombre Saúl Hasta Saúl se rió Es que antes Saúl Cuando tú Tú todavía no nacías Los hoteles Tenían su propio Show Entonces llegabas Y era todo Ya llegabas al show Te echabas tus tragos Y pasabas al hotel A ver ¿De qué año eres? Del 93 Uy Dios mío Yo soy del 92 Está padre En el momento Es una buena época Está padre Bueno yo no dije ¿De qué? Sí Nos volvemos a platicar Y él con una cara Así de ¿Qué estará en la plaza? ¿De qué? ¿Qué es eso del varón rojo? ¿Qué es el varón rojo? Bueno Déjenme les platico Una historia Este En una ocasión Cuando empezábamos a salir Con todos mis amigos De ella por casa mamá Este Era el clásico Que juntabas Las moneditas Y ya sabes así ¿No? Nos fuimos al varón rojo Que estaba ahí Sobre Marina Nacional No bueno Este De repente ya cuando Pues éramos Yo creo que éramos Más de 10 Tranquilamente Entonces ya se imaginarán El cuentón al final En eso Entonces pues teníamos 17, 18 años Yo era la más chavita La más chavilla de todos Este Pues bueno A la hora A la mera hora De verdad Se los juro Literal Fue así de moneda Tras nueve Y dice Güey saca Para la propina Que ya no alcanza ¿No? Y de repente Un amigo le dice Una amiga Que le prestaba Su chamarra Porque ya hacía Muchísimo frío Y ella sentía Que algo pesaba Y se salió Ya cuando llegamos Al carro Porque aparte Éramos el clásico Carro sardina ¿No? Se había sacado La morralla De toda la propina De toda la propina O sea ¿Qué onda señorita? ¿Cómo hace eso? No, no Se la había sacado El muchacho De la ¿Qué onda muchacha? ¿Cómo que haces eso? Es que me la pasé Contando tanto el dinero Que después Que la chamarra Y que no sé qué Me dice Se me hizo fácil Ya en la jarra Que el chavillo traía Que buena borrachera Antes nos dejaron salir ¿No? Digo pues nosotros En ese entonces Ni tomar nos dejaban Pues éramos súper Regañadísimas ¿No? Pero no, no, no Dije en la vida Vuelvo a regresar Ese lugar Comprábamos botellas De Richardson Así se llama Es un ron Así todo mal Ok Es la razón Por la que no vea Muy bien Hoy Hoy Los demandaré Antes no era Tonayan Era O sea ¿Tonayan? No sé Éramos muy pocas Y sí Nos poníamos Unas borracheras Y luego íbamos A dar serenata Una Ah Eso era maravilloso No tanto Porque fíjese Que un día fuimos Al sur 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 Xochimilco Y ya llegamos A dar la serenata Era una casa Con unos Unos techos Muy altos Y de repente Vimos una cucaracha Así Y dijimos No manches Una cucaracha Bueno Pues daste de la vista Ahora por favor Estaba grande Como que ni viste Brother también En tu casa Hay cucarachas Y luego vimos más Y luego vimos más Y luego empezaron a volar Y gritamos Y no hay una manera No hay una manera Heterosexual De gritar Con una Con una cucaracha Que vuela Ahí 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 debe de ser ateo Ahí se quita uno Lo ateo Y entonces Y las guitarras Mi amigo Toño Que además participó En los violines De este disco Por cierto Ahí fuimos Con una cosa ¿Y dieron la serenata O no? Dimos la serenata Pero ya como que Cerramos la puerta Cacheteándolas Con la guitarra Con la guitarra Las cucarachas ¿Cómo? Diosito ¿Por qué hiciste cucarachas Que vuelan? ¿No? Yo luego no entiendo Diosito Porque dices Diosito A ver Voy a hacer una araña Ya perdón Voy a hacer una araña Con ocho ojos Rápidamente Redes sociales Salvador Aviña Ustedes búsquenme Ahí en Google ¿Dónde te encuentra Próxima presentación? Próxima presentación Vamos Vamos a estar En el aniversario De un lugar Que se llama Que está En Jutepec ¿Cómo se llama? Este de Ay Se me olvidó Bueno Búsquenme en sus redes sociales Y con una dulce Ah Toscana 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 Vamos a estar en el aniversario De Toscana 7 de diciembre Nos invitaron ahí Los amigos de Toscana Ahí vamos a estar Mucha suerte Muchísimas gracias Les agradezco Ya saben Redes sociales Salvador Aviña Y Susana El Salde Ah Eh Hoy sí Hoy sí me acordé de todo No se me olvidó nada Bravo Ya lo doy Y se me quitó Que nos quedaron Canción de amor Y de seducción Soñé que me querías Que solo a mí me amabas Soñé con tu mirada Hasta luego Cuídense Llorando de alegría Soñé Oh 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 Aztele Punto TV Aztele Aztele